Y mire, mañana es el Día Internacional de la Mujer y habrá una gran marcha hacia el Zócalo Capitalino. Así que regresamos con mi compañero José Antonio García, que está precisamente en este lugar. Querido José Antonio, adelante. Así es, Paco, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo con mucho gusto aquí recorriendo toda esta parte de la zona del primer cuadro, las inmediaciones de la Avenida Juárez, la zona del Paseo de la Reforma, porque efectivamente, bueno, pues el día de mañana esta marcha importante para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y te voy a mostrar en estos momentos cómo, bueno, pues ya se está desarrollando el tapeado principalmente de estos monumentos y de comercios aquí en esta, que será la ruta, que saldrá principalmente de la zona del Ángel de la Independencia, de las inmediaciones del Metro Revolución, del Monumento a la Revolución, Metro Hidalgo, toda esta parte de la zona de la Avenida Juárez. Te muestro cómo, bueno, pues ya se han colocado estas vallas metálicas aproximadamente tres metros de altura y también hacia la zona del Banco de México, las inmediaciones de la zona de la oficina de correos, toda esta ruta que, bueno, pues estará ingresando a través de la calle de 5 de Mayo. Y bueno, pues también te voy a mostrar en estos momentos aquí en las imágenes de mi compañero Carlos Vázquez, pues ya se han desplazado, han traído hasta este sitio vallas metálicas, porque seguramente también el día de mañana estará cerrado el acceso peatonal hacia la zona de la calle de Madero. Así es que, bueno, pues por seguridad se tendrá que seguir esta ruta hacia la zona de la calle de 5 de Mayo para ingresar del lado de la zona de Catedral hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues a tomar precauciones ya desde el día de hoy, como te reportaba hace unos minutos, tendremos pues diferentes actividades por parte de las colectivas aquí en las inmediaciones de la zona de la Avenida Juárez, principalmente, Paco. Muy bien, vamos a estar muy pendientes y que la gente esté también muy pendiente de todas las transmisiones de Grupo Imagen, porque vamos a tener una cobertura especial el día de mañana. Gracias, José Antonio. Estaremos muy pendientes. Buen día, Paco. Buen día.